Si es una grieta y es un deslizamiento, estos son procesos naturales de la naturaleza. El tema es que la influencia del río, el desnivel que existe, la calidad de las rocas o de los materiales, sí o sí, y la deriva del río hacia el este, eso provoca con o sin habitante el derrumbe hasta que la naturaleza entra en comodidad, por decir así. Es como si nosotros nos sentamos en un sillón y empezamos a movernos hasta entrar. Ahora, si uno se sienta en la rodilla, el otro se pone arriba, le generan problemas, la barranca se va a acomodar. Yo creo que en estos momentos ya debe estar rajado el monumento de Urquiza de Punta Gorda. Es una cuestión geométrica, geológica, que ya debe estar rajado. Bueno, pero eso lo sabemos todos. No, Juan Carlos. Porque acá hay dos momentos que actúan. Un momento deslizante, que vendría a ser el de la bajilla, caer por la acción de la gravedad, y un momento resistente que son los pies. Es como si nosotros nos acostábamos contra la pared y nos empezamos a estirar así y si no nos dan los pies y nos caen. Claro, claro. Si nosotros aumentamos el peso de la barranca y disminuimos esa fuerza de resistencia del pie, indudablemente se va a caer la barranca. Ahora, ¿cómo podemos generar eso? Con aumento de peso de la barranca. En este caso, con desagües pluviales, terapia de riego. Yo le llamo a terapia de riego porque todos van y riegan así. Están horas regando y se va al agua subterránea. El agua subterránea conecta con la arcilla. Incluso hasta el día de hoy... La arcilla se genera como un jabón y corre la barranca. Y eso es lo que pasa en todos lados. Yo creo que más que el Estado, es una cuestión de ética profesional de generar la obra de ingeniería. O arquitectónica y o la estabilidad que le puede dar la fe del escribano, por decir así. Esto es una cuestión que parte de sí y más de los lugareños que saben, como él dice, es cierto. Uno va y toma mate, se va a la toma acá y toma mate, se sabe que se va a caer la toma. Nadie puede venir el día de mañana. Sí, se cayó la toma entera porque lo está mismo visto. Entonces yo lo que voy es a esto. Hay que tener la tranquilidad, que esto va a seguir. Sabemos que es así, pero hay que evacuar. Yo entregué la etapa que hoy está resistiendo el geólogo Sanguinetti y gran amigo y aparte colega, él trabajó en la parte de obras y yo la tomo y la entrego al municipio en el año 2004, en agosto aproximadamente. ¿Y esa obra cuál era? ¿En qué consistía? La que está andando ahora, que es el drenaje de la capa de obra subterránea de abajo, la infraestructura. Bueno, eso tenía una etapa, después tuvo una segunda etapa que no se dio, pero el resto de la continuación, hasta ahora va muy bien, pero la responsabilidad ahí sí es de la sociedad. Generalmente le echamos la culpa, yo como habitante, al intendente de turno, pero eso sobrepasan los intendentes porque son hábitat de cada uno. Entonces yo tenía, vuelvo a repetir, 27 años y me encuentro con eso, junto con el ingeniero Cantero, ya no vive. Y fue una decisión muy fuerte porque ese lugar, no este de ahora, sino el del pasado, tenía una escuela que estaba en plena, digamos, grieta. Bueno, había casa de fin de semana, está la prefectura naval argentina, el casino de oficiales oficiales, etcétera, etcétera, fue un problema. Pero se tomó la decisión y se lo hizo. Inmediatamente la intendencia pidió al gobierno nacional que le hicieran una escuela, le hicieron la escuela, una escuela nueva que se hizo en ese momento, fueron trasladando, pero después estaba la presión de la gente que, como está acostumbrada a convivir con eso, quería volver nuevamente a sus hogares. Entonces, ¿qué pasa? Nunca me voy a olvidar un viernes, me dice la gente de la zona, me dice, bueno, Bertolini, nosotros volvemos. Bueno, vuélvanse ustedes, tomen el riesgo, pero no se puede porque ya está el acta hecho. Bueno, nosotros nos quedamos. ¿Quiénes fueron? Siempre los recuerdo, la gente de prefectura en el casino, yo tengo la foto, se las puedo pasar a futuro, del casino de suboficiales o oficiales de prefectura. Bueno, el domingo ellos tenían ahí una mesa de billar, el domingo no podían abrir las puertas, no podían abrir las ventanas, salieron disparando, toda la gente ese domingo se fue, no quisieron volver más. ¿Por qué? Porque por el movimiento se les salieron de cuadro y ya se iba todo abajo y se fue todo abajo. El gobierno en ese momento, que era el gobierno militar, había cerrado con la Unión de la República Socialista Soviética que vinieran los barcos de Rusia para cargar en el silo terminal y el silo terminal tenía presiones de la balanza y se salía de cero, no se podía cargar, se tuvieron que volver los rusos y no se pudo cargar durante un gran tiempo. Pero había como un plan de emergencia, evidentemente. Sí, no, no, el plan de emergencia lo hizo el municipio, las fuerzas, creo que militares en ese momento, en fin. Las señales se veían en ese momento en el adoquinado, viejo adoquinado que tenía la bajada. Era normal verlo, la gente se acostumbra, como él bien dice, es parte del diamantino todo eso. Bueno, pero inmediatamente uno empieza ya a ver la vegetación, empieza a ver anomalías, dando esa imagen hacia el sur, está Punta Gorda y Punta Gorda tiene la altimetría, digamos la parte altimétrica sobre el nivel del mar, prácticamente coincidente con esto. Por lo tanto, todo lo que esté dentro de esa geomorfología corre peligro hasta que la naturaleza busque su equilibrio. Bueno, ahí hay que evacuar. Pero acá en este caso es que la corriente del río siempre, justo pasa por ahí, uno mira en esa foto, y se ve ahí prácticamente lo que sería la corriente principal. El río influye mucho porque migra hacia el este. Ante el río Paraná, geológicamente, en los últimos 10.000 años, corría por el río Coronda, enfrente, y luego fue migrando hacia acá. Es decir, entre el río va perdiendo constantemente tierra y la va ganando Santa Fe, por decir así, desde el punto de vista de la división política. Es decir, ante el río Paraná, corría por los bajos del Saladillo, a la altura de lo que es la Laguna Setúbal, por decir así. Y bueno, ahora está acá en Paraná. Carlos, y cuando esa porción que vemos, esa franja de tierra, cede finalmente, lo que queda como borde de la barranca nuevo, ¿va a llegar un momento en donde también va a ceder? Exactamente. Y lo que queda abajo aumenta el momento resistente. Es decir, que le da fuerza a las piernas de la barranca para sostenerse un tiempo más. Claro. Y así sucesivamente. Porque el río Paraná choca directamente en ese lugar ahora. Claro. Y está en estiaje, y las aguas subterráneas están bajando hacia el río, por debajo. Entonces eso genera una aceleración, y se lleva el material, digamos... ¿Juan Carlos? Subyacente, suprayacente. El tema es el siguiente. El tema del efecto este natural, que se llama efecto Coriolis, hay unos colegas que no están de acuerdo con eso, son mínimos, pero la mayoría son así. Todos los ríos que van norte-sur, y en este aparte del planeta, giran hacia el este. La geología lo demuestra, el Uruguay, el Paraná, todo van a acelerar. En Europa es al revés. Es por el giro de la tierra. Es claro. Eso lo determina Coriolis. O sea que es inevitable. Es inevitable. Es que todo está en transformación. El día que naciste va a morir. El tema de la deforestación de arriba del río Paraná-Brasil, ¿tiene que ver con que venga con más fuerza el río? En parte sí, por la colmatación del río y la variación de las corrientes. Claro. No a del norte, de la cuenca del Arroyo de la Ensenada, que es la cuenca agrícola principal de la región, que es la que le manda una cantidad de sedimento a la desembocadura y eso provoca la colmatación del puerto y a su vez el dragado del puerto puede hacer variar la corriente. Claro. Claro.